Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos y todas a este nuevo webinar de Alpi Internacional Software España. Un webinar sobre Caneco Implantación a través de Excel y novedades de Caneco Implantación 2022. Bueno, os voy a robar menos de cinco minutos para haceros una muy breve presentación de quién es Alpi y hablaros un poco de nuestras formaciones de Caneco Implantación y de nuestro software AutoCAD OM. Bueno, como sabéis, muchos de vosotros y vosotras Alpi es líder europeo en el desarrollo de software eléctrico. Actualmente contamos con más de 35 años de experiencia, somos pioneros en soluciones BIM. Tenemos más de 20.000 clientes repartidos por todo el mundo. Actualmente en Alpi somos más de 110 empleados, pero bueno, dentro del grupo al que pertenecemos, que sabéis que es Schneider Electric, pues somos más de 170.000 empleados. Actualmente estamos formando a más de 1.500 usuarios al año en todo el mundo. Bueno, lo mismo, ¿vale? En cuanto a nuestros productos, como sabéis, nuestra suite Caneco One es un paquete compuesto por cinco programas. Tres programas de cálculo, ¿vale? Caneco HT para la parte de alta tensión, Caneco TCC que nos permite hacer estudios de selectividad en alta tensión o entre la alta y la baja tensión y luego, bueno, pues nuestro buque insignia Caneco BT para el cálculo, comprobación y dimensionamiento de instalaciones eléctricas en baja tensión basado en normativas, 17 normativas internacionales y los catálogos de aparamenta eléctrica de más de 10 fabricantes desde el año 1990. A su vez permite imprimir los resultados, enviarlos al modelo de Revit, ¿vale? En 10 idiomas. Nuestros motores gráficos son Caneco Beam o Caneco Implantación. Caneco Beam, como sabéis, es nuestro plugin o, sí, nuestro plugin dentro de Revit que lo que nos permite es comunicar el modelo con la parte de AutoCAD o con nuestro motor de cálculo Caneco BT y a su vez nos va a proporcionar herramientas para poder crear el modelo de la instalación en planta en Revit que no existen dentro del propio Revit. Por último, Caneco Implantación es nuestro plugin dentro de AutoCAD que comunica con nuestro motor de cálculo Caneco BT y con nuestro plugin Caneco Beam y Caneco Implantación pues nos permite también crear rutados automáticos, convertir bloques en receptores eléctricos, sacar listados detendidos de cables, etc. Caneco One Plus es nuestra nueva suite que incluye estos cinco programas que acabamos de ver y comentar, más C Electrical. Como sabéis, dentro de de, bueno, del Energy Management o del ICAD dentro de lo que es Schneider Electric, Schneider sabéis que está comprando distintas empresas de software eléctrico, bueno, pues una de ellas es nuestro partner, IG Shaw. IG Shaw son los desarrolladores y fabricó, desarrolladores y comercializadores de C Electrical. C Electrical es un programa que nos va a permitir, pues, sacar esquemas multifilares, borneros y fabricación de maquinaria, cuadros eléctricos, etc. Bueno, pues en nuestra nueva suite Caneco One Plus incluimos C Electrical. Bueno, mis datos, ¿vale? Por si alguien quiere contactar conmigo, los datos de mi compañero Máximo Romero, nuestro responsable o director técnico y de formación que va a ser hoy nuestro ponente. Y, bueno, como os decía, hemos lanzado unas formaciones, bueno, ya teníamos la formación de Caneco en Plan, ¿vale? Esta formación la impartimos este mes de octubre, el día 17, 18 y 19, cuatro horas cada día, son 12 horas la formación y hemos añadido, pues, un nuevo módulo dentro de esta formación, ¿vale? Que sería curso Caneco en Plan a través de Excel. Lo que vais a ver hoy lo mostramos en esta formación, ¿vale? Para los que hayáis realizado ya la formación de Caneco en Plan, pues, podríais hacer solamente este nuevo curso de Caneco en Plantación a través de Excel, que es solo una mañana, ¿vale? En cuatro días y os enseñaremos a cómo crear el trazado de la instalación en planta de forma automática en AutoCAD, ¿vale? Desde una hoja Excel. Bueno, hoy os queríamos también hablar de nuestra solución AutoCAD OM, porque, bueno, yo un poco por las visitas que hago, creo que muchos de nuestros clientes no saben o no los hemos sabido, bueno, hacer llegar o que sepan que dentro de nuestros programas existe un programa que es AutoCAD OM, que es un programa de CAD. Este AutoCAD OM tiene las mismas funcionalidades que AutoCAD, ¿vale? De hecho, somos Industrial Partner de Autodesk y como nuestro plugin Caneco Implantación requiere de AutoCAD para poder trabajar, pues, bueno, nosotros tenemos esa herramienta de AutoCAD en versión perpetua o suscripción anual para todos nuestros usuarios o para aquellos, para aquellas empresas que, bueno, estéis pensando, bueno, pues, cambiar de de AutoCAD a otro programa de CAD, ¿no? Que sepáis que desde Alpi os podemos proporcionar esta herramienta. Además, bueno, ¿qué incluye AutoCAD? Además de las herramientas de AutoCAD OM, además de las herramientas CAD de AutoCAD, ¿vale? Pues, incluye nuestro plugin Caneco Implantación, ¿vale? Que os va a permitir, pues, además de poder trabajar en CAD, pues, añadir esas herramientas eléctricas que posee nuestro plugin Caneco Implantación. Bueno, como digo, podéis contactar conmigo en mi correo, en el correo genérico de comercial o a través de mi móvil. También a través de nuestras redes sociales, si no lo digo luego María José se enfada, ¿vale? Como sabéis, LinkedIn, Facebook, Instagram y en YouTube, donde podéis ver nuestras demostraciones, ¿vale? O los vídeos de nuestros programas. Y, bueno, sin más, desearos un buen día, daros las gracias y pasar a mi compañero Máximo Romero para que empiece la presentación de ello. Te voy a convertir Máximo en presentador y cuando quieras, Max. Muy bien, buenos días a todos y a todas. ¿Veis mi pantalla correctamente? Sí, ¿verdad? Sí, Max. Muy bien, muchas gracias por participar en este webinar. El objetivo de esta presentación es mostraros cómo añadir datos que vienen de Excel, añadirlos dentro de Caneco Implantación para generar circuitos de manera automática. Entonces, esta demostración va a durar aproximadamente 20-25 minutos, más lo que yo tarde en mostraros unos pocos slides. Para orientaros en la demostración. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver una pequeña presentación de un slide, cada uno, de Caneco Implantación y Caneco BT, para aquellos y aquellas que no conozcan estos programas. Y luego os voy a mostrar los escenarios de trabajo más típicos. Y, por último, el nuevo escenario con las tablas Excel y Caneco Implantación. Y luego veremos unas pequeñas conclusiones. Entonces, bueno, pues Caneco BT, os presento Caneco BT, es un software que trabaja en Standalone, es decir, trabaja solo, no necesita de otros programas. Y es un software que permite realizar esquemas unifilares. Calcular las protecciones en base a catálogos reales de fabricante. Trabaja en base a normas, es decir, podemos trabajar con la norma española, la francesa, la alemana, así con 17 normas. Todo lo que calculemos se va a calcular en base a unos criterios de cálculo, que son las sobrecargas, caída de tensión, contacto en directo, cortocircuito. Podemos realizar estudios de selectividad, balances de potencias, equilibrado de fases, de cargas y demás. Todo ello luego se puede imprimir hasta en 10 idiomas. Sacar unos entregables, unas fichas, con los resultados y se puede imprimir en varios idiomas. Con lo cual podemos trabajar en español y luego imprimir en alemán, por ejemplo. Este programa tiene algunas novedades, como por ejemplo la conexión con C-Electrical, de la empresa IGSAO. Y próximamente con Rhapsody, de Schneider Electric. También conecta con AutoCAD y Revit. Caneco Implantación. Caneco Implantación es un plugin de AutoCAD, es decir, trabaja sobre AutoCAD, pero le da un valor añadido y es herramientas eléctricas. Estamos acostumbrados a trabajar solo con AutoCAD y a disponer de un plano con tal vez bloques o vacío. Entonces, este programa lo que permite, en primer lugar, es convertir esos bloques a receptores eléctricos, dándoles datos eléctricos que nos van a permitir luego calcular ciertas cosas. Y luego también puede implantar desde una biblioteca receptores eléctricos. Esos receptores, cuando se implantan, se implantan con un consumo, pero también se implantan con una altura sobre el suelo. Entonces, ya trabajamos en 3D sin conocer 3D. Cuando ya tenemos los receptores, distribuciones y bandejas dibujadas, podemos crear circuitos y esos circuitos generarán unas líneas y esas líneas pasarán por las bandejas. Entonces, con eso tendremos la posibilidad de sacar la longitud real de esas líneas o cables, futuros cables. Entonces, cuando ya lo tenemos todo, lo enviamos a CanecoBT, se genera un esquema unifilar, se calcula este esquema unifilar y se devuelve todo este resultado a Caneco Implantación. Lo que nos permite tener ya las secciones de los cables. Entonces, con las secciones de los cables, podremos dimensionar bandejas en base a vuestros catálogos, los que hayáis querido implantar dentro del programa. Y bueno, después ya podremos, lógicamente, sacar nomenclaturas, leyendas, sacar bases de datos de los tendidos, de los cables, sacar un montón de entregables. Estos son los dos programas que vamos a ver hoy, sobre todo Caneco Implantación. Escenarios Caneco Implantación. Esto es un escenario, hay tres escenarios. Hay más, pero bueno, os he puesto tres. El primer escenario es el más estándar, cuando arrancamos un proyecto desde Caneco Implantación y luego intercambiamos información con CanecoBT. Lo que os acabo de decir. Empezamos a implantar receptores, distribuciones, bandejas, cajas de derivación, todo esto. Calculamos, creamos los circuitos y cuando ya tenemos las longitudes y los consumos, lo enviamos todo a CanecoBT. CanecoBT genera el esquema ni filar, lo calcula con esas longitudes que ya podemos asegurar que la sección del cable estará bien en base a longitud, por tema de caída de tensión, por ejemplo. Y cuando ya esté todo calculado, lo devolvemos a Caneco Implantación, disponemos ya de las secciones y dimensionamos bandejas. Luego ya podemos hacer muchas más cosas, pero es un poco el escenario estándar. Hay otro escenario que ya no es tan estándar y que sí que se ve en formación y es el que arranca en paralelo, tanto en CanecoBT como en Caneco Implantación. Esto es cuando, por ejemplo, la ingeniería va a trabajar con CanecoBT y va a crear lo que es la estructura del unifilar. Va a insertar los cuadros, los juegos de barra, va a insertar los receptores, los circuitos, digamos, y ya lo tendría todo preparado, sin calcular, simplemente la estructura. Luego, por otro lado, la gente de Caneco Implantación añadiría los receptores y las bandejas. Y ya cuando está todo preparado por cada lado, es cuando empezamos a hacer los intercambios. El primer intercambio sería llevar la estructura del esquema unifilar dentro de Caneco Implantación y añadir ya esos cuadros que habíamos creado en CanecoBT. Y luego también tenemos los circuitos, pues esos circuitos los vamos a utilizar, ya estarán preparados, los vamos a utilizar para conectar esos receptores que teníamos ya previamente insertados. Y ya cuando lo tenemos todo preparado, hay que calcular esos cables. Así que volvemos a CanecoBT, calculamos los cables y luego devolvemos a Caneco Implantación esas secciones para dimensionar bandejas. Esa es otra forma de trabajar. Esas las vemos, las dos, en formación. Y la tercera es la que vamos a ver hoy en la demostración online. Es la de trabajar desde un Excel. Sacamos los datos de un software de terceros, ya sea, pues, si Electrical u otros, de otros fabricantes, por ejemplo, de Plan o, por ejemplo. Y entonces, esos datos ya están preparados en el Excel. Y en Caneco Implant ya tenemos nuestros receptores, nuestras distribuciones, nuestras bandejas, todas preparadas. Entonces, traemos el Excel a nuestro plano, se generan automáticamente los circuitos y luego, pues, tenemos dos posibilidades. O también le damos las secciones de cable y ya terminaríamos aquí. O si queremos también el esquema unifilar, pues, enviamos ya el modelo de implantación a CanecoBT, generamos el esquema unifilar y ya calculamos las secciones con el programa. Bien, pues, dicho esto, vamos a la parte más práctica. Vamos a Caneco Implantación. Os presento un poco el modelo y el Excel. En este modelo tenemos motores que sean como el aire acondicionado, digamos, que tienen sus referencias. Tenemos alumbrado, tenemos tomas de corriente por aquí abajo y más hacia la derecha del modelo, del plano. Tenemos también, pues, unas tomas de teléfono y HDMI un poco más a la derecha. Después tenemos también dos cuadros. Uno, que se llama CGBT, este cuadro es un cuadro de baja tensión, actuará con CanecoBT. Y un cuadro libre, que sería un poco el cuadro de las telecos, entre comillas, ¿no? Que llevaría la telefonía y llevaría, pues, el HDMI. Y este cuadro no va a interactuar con CanecoBT. No queremos que lo haga y no lo va a hacer, porque lo hemos configurado de esta forma. Y, por último, tenemos tres bandejas. Una roja, que vamos a utilizar para hacer pasar los cables de los motores y las tomas de corriente. La azul, para que pasen los cables del alumbrado. Y la del medio, que es así como un color verdoso, pues, para la telefonía y el HDMI. Comentar también que estamos trabajando en tres dimensiones. Pero sin tener la necesidad de añadir la Z ni nada. Esto va a ir solo. Luego tenemos el Excel. Que sale de cualquier programa. Y aquí, pues, está ordenadito. Con el nombre del cable, el origen, que sería el CGBT, por ejemplo, en este caso. El destino al aire acondicionado C1. Y también le podemos dar el nombre del circuito. Si no se lo damos, el programa lo va a generar automáticamente. Si se lo damos, pues, mejor. ¿De acuerdo? Solo tengo estos datos. Puedo dar muchos más datos. Secciones de cables y el tipo de cable. Cobre aluminio, etcétera. Pero, bueno, nos vamos a basar en lo más... En lo imprescindible. Pues, ya teniendo estos datos, podemos empezar a trabajar. El objetivo de todo esto es, al final, que se cableen todos estos receptores automáticamente. Así que arrancamos. Nos vamos al explorador y tengo que exportar la tabla Excel del programa. Para rellenar esa tabla directamente en el programa. Con mi tabla personalizada. Entonces, lista de cables. Lo pongo aquí. Y lo guardo. Ya tengo mi Excel. Perdón, que no quería hacer esto. Ahora me voy al Excel. Lo abro. Y, como veis, está vacío. Bueno, no hay ningún circuito creado. Nosotros vamos a rellenar algunos campos. En primer lugar, la referencia del cable. El origen. El destino. El final. También queremos el circuito. Lo demás lo voy a ocultar para que se vea todo mejor. Y también quiero indicar a mis circuitos por qué bandeja tienen que pasar. Voy a coger un azudillo. Estos son los campos que yo necesito. Así que ahora me voy a mi tabla Excel que llega de un programa de terceros. Y empiezo a rellenar. Selecciono todos los nombres de los cables. Los copio. Y me los llevo al Excel. Ahora voy a por la referencia de origen y la referencia final. Las tengo aquí. Selecciono ambas. Copiamos y lo devolvemos a la tabla. Como la referencia final se encuentra en el otro lado. Voy a cortar aquí y pegar. Para ganar tiempo. Ahí está. Ahora me quedan dos cosas. Circuito y las bandejas. Como tengo los datos de los circuitos. Pues lo voy a aprovechar. Y los pego en la tablita. Y ahora solo me quedaría la parte de las canalizaciones. Las bandejas tienen tres nombres. La de fuerza. O la por la que yo quiero que vaya al aire a condición de las tomas de corriente. Se llama BT. Le he llamado así. Entonces le llamo BT. Y como quiero que haya varios circuitos que pasen por esa misma bandeja. Pues lo que hago es que todo lo que se haya acondicionado. La paso en la DBT. Las tomas de corriente que andan por aquí abajo. Son todas estas. También van a pasar por la DBT. El alumbrado va a pasar por la azul. Que el azul le ha llamado CD o corriente débil. Y bueno, pues lo que hago es seleccionar todos los circuitos de alumbrado. Y las hago pasar por corriente débil. Y me queda por último la parte de la corriente... Bueno, la telefonía. Los de telefonía los he llamado informática. INF. Así que copio y pego. Ya estaría. Guardo mi Excel. Y lo cierro. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues importar esos datos. Así que vuelvo al explorador. A ver si lo puedo minimizar un poco. Porque así me molesta algo. Bueno, no pasa nada. Ahí. Y voy a importar... Los datos de los cables. Aquí me está diciendo que tenemos que recuperar la información con un control audit un poco más adelante. Ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. Selecciono la lista de cables. Que es la que he rellenado hace un momento. Y aquí me indica que ha impuesto los cables en tal o tal bandeja. Y se han creado todos estos circuitos. Como podéis ver, ahora tengo todos los circuitos. ¿De acuerdo? Cerramos aquí. Tenemos que hacer entonces un control audit o como se dice en Caneco, Caneco Recover. Es importante, hay que hacerlo para recuperar los datos, que se sincronice todo correctamente. Porque al fin de cuentas, el programa no está haciendo su trabajo estándar. Está recibiendo la información de terceros y le estamos rellenando sus tablas de manera manual. Ya están todos los cables. También tenemos que hacer una pequeña configuración. Y es que los cables ahora mismo todavía no saben exactamente cómo tienen que pasar. Así que seleccionamos todos los receptores y les vamos a indicar que la altura de los cables tiene que ir a la altura del circuito, como siempre lo hace el programa. Y ya los cables van a tomar su altura real. Vamos a revisar lo que ocurre en las bandejas. Como veis, hay muchos cables que se han generado. Los motores tienen que pasar por la bandeja roja y las tomas de corriente también. El alumbrado tiene que pasar por la azul. Y la telefonía tiene que pasar por la del medio. Entonces ya tendríamos todos los cables pasando por donde tienen que pasar. Ahora tenemos que hacer algunas pequeñas modificaciones. Nos vamos al explorador. Y aquí, como veis, todos los circuitos han llegado y se han conectado al CGBT, por ejemplo. Pero no hay ningún juego de barras. Y necesitamos arreglar un poco esta estructura del esquema unifilar. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar toda la zona de toma, por ejemplo, de motores. Todo esto. Y voy a modificar esos circuitos de manera automatizada. Y voy a indicar a estos motores que se conecten a un juego de barras. Voy a hacer lo mismo para las tomas de corriente y para el alumbrado. Así que voy a generar un juego de barras. Y voy a indicarle que vaya bien por CaneCovete. Esto hay que hacerlo. Para que luego se entienda con el programa CaneCovete. Como podéis comprobar, tengo un juego de barras y ya tengo aquí el simbolito CaneCovete. Voy a hacer lo mismo para las tomas de corriente. Debe llamar TC. Y lo mismo. Le tengo que decir que pase por el programa CaneCovete. Verificamos y todo correcto. Me queda el alumbrado. Alumbrado. Ya tengo el juego de barras. Y le digo que pase por CaneCovete. Y ya tenemos el alumbrado. Todo correcto. La zona de cuadro libre. No quiero tocarla. No quiero que vaya al programa CaneCovete. Porque son cables que no van bajo el reglamento electrotécnico de baja tensión. Así que bueno. Pues ya tengo mis juegos de barras. Ya tengo todos los cables preparados. Lo que me queda ahora es guardar mi proyecto. Y generar el esquema unifilar en el programa CaneCovete. Ya tengo un proyecto abierto. Y voy a importar mi trabajo en CaneCovete. Y bueno. Pues ya se ha generado el esquema unifilar. Es bastante amplio la verdad. Pero bueno. Como veis tengo mis juegos de barra. Los que he generado. Hace un momento. Tengo todos mis circuitos motores. Tengo también los juegos de barra de tomas de corriente. Y de alumbrado. Ahora tengo que verificar todos mis circuitos. Este juego de barra yo sé que voy a necesitar una protección mayor. Le pongo un juego de barras. Y ya pues lo que hay que hacer es calcular el programa. O sea el programa de esquema unifilar. ¿Para qué? Pues para que se generen esas secciones de cable. Que vamos a necesitar en CaneCovete implantación. Para dimensionar las bandejas. Calculamos. Ya está casi. Todos los circuitos están en color verde. Significa que está todo correcto. Así que guardo mi proyecto de CaneCovete. Pues en el mismo lugar que tengo mi proyecto de implantación. Le llamo CBT a la carpetita. Y ahí dentro voy a añadir el documento 1. Que acabo de crear. Ya puedo volver a CaneCovete implantación. En cuanto termine de calcular. Ya está. Vuelvo a CaneCovete implantación. Y ahora pues ¿qué tengo que hacer? Fijaos. Si yo ahora me meto en una bandeja. En esta misma. No tengo ningún cable. Porque no están calculadas esas secciones. Sí que me dice que pasan unos circuitos. Pero no hay cable calculado. Ahora voy a importar mi proyecto. CaneCovete que contiene esas secciones. Aquí elegimos todo lo que necesitamos importar. En mi caso todo menos el suministro. Y validamos. Están todos los cables calculados. Y ahora vamos a verificar. Lo que pasa dentro de las bandejas. Como veis ya tenemos todos los cables. Con un código A1, B1, etc. Y todos estos códigos están aquí. Con la sección del cable y demás. Todos estos datos se pueden exportar a CSV. Sin problema. Aquí podemos trabajar un poco también con la bandeja. Podemos indicarle que haya dos capas. Que haya una altura máxima. Que haya una reserva al calcular la bandeja. En base al catálogo de fabricante y demás. En este caso lo voy a dejar así. Válido. Y como no quiero hacerlo de manera manual. Para todas las bandejas de mi proyecto. Pues puedo, por ejemplo, calcular los segmentos de manera automática. Y ya con un código de colores. Puedo saber si mi bandeja es grande o pequeña. Esta es pequeña, por ejemplo, por el color rojo. Pues le puedo decir que se aumente o se reduzca. Con el siguiente valor válido. Dentro de mi catálogo. De fabricante que tengo incluido en el programa. Aumento. Y ya con este color. Me está indicando. Que la bandeja es correcta. Como veis. Tengo aquí una bandeja muy correcta. Muy bien. Ya tenemos dimensionada la bandeja. Ahora, por ejemplo, necesitamos saber el número de receptores que tenemos. Podemos hacer un cálculo automatizado del enunciado y nomenclatura. Se llama así. Que es básicamente sacar las leyendas y las cantidades. Pero podemos sacar una cantidad muy grande de datos que se añadirían en estas tablas. Ahora, voy a dejar esta estándar. Y la voy a colocar, por ejemplo, aquí. También podemos crear un sinóptico. Y esto es una novedad. La gran novedad de este programa. Además de los intercambios con el Excel y demás. Y aquí, por ejemplo, podemos indicarle al programa que saque unos datos en un sinóptico. Ediciendo los circuitos que necesitamos. Por ejemplo, estos circuitos. Hay una ventanita que me molesta. La voy a quitar de ahí. Para poder pulsar este botón. Ahí está. Esto sería para ver el sinóptico. Automáticamente. Como veis, ahora el sinóptico ha mejorado bastante. Porque podemos seleccionar exactamente lo que queremos. Podemos también modificar, lógicamente, las etiquetas. Y cambiar estos resultados de etiqueta. Que aquí, pues en este caso, no afecta. Por eso que hay los corchetes. Pero, por ejemplo, podemos cambiar todos estos datos en colores azules. Podemos modificar esas etiquetas. Podemos cambiar también este sinóptico y ponerlo de manera horizontal. Podemos hacer muchas cosas. Entonces, cerramos el sinóptico. Y volvemos. Y ya para terminar, pues cuando ya tenemos todo nuestro trabajo terminado. Podemos, por supuesto, sacar una base de datos de los cables. Que sería... Lo que os voy a mostrar ahora. Le llamo base de datos. Esto te da un pelín. Ya está. Y le pido las listas de cables. Por ejemplo, le voy a pedir las listas en Excel. De unos cuantos cables. No de todos. Voy a tomar, por ejemplo, estos cables. Unos cuantos. Pero puedo sacar las listas de los tendidos. La lista de cables. Por locales. Y demás. Tomo unos cuantos. Los paso a Excel. Y ahora voy a pulsar sobre este botón. Que es el que va a generar esa lista de cables. En Excel. También lo podemos exportar a HTML. Esto ya sería la parte de entregables. Entregar la base de datos de cables. El sinóptico. Pues por ejemplo, los resultados de las leyendas. Ahora ya tenemos tanto el HTML como el CSV. Voy a mostrar el CSV. Que se ve mejor. Y en este nos muestra de una manera muy rápida. Que el cable ABC10. Que es de este tipo de aislamiento. El que dio Caneco BT. Que es de cobre. Con una sección de 3G 2,5. Y con 29,5 metros de longitud. Pues pasa por el CGBT. Conecta del CGBT. Hasta la sala final. Que es la habitación 3. Que es el aire acondicionado C28. Y pasa por el local 2. Luego pasa por otro sin nombre. Por el pasillo. Y así. Y aquí tenéis el resultado de los 29,5 metros. En estas filas. Esto es otra forma de entregar la información. Y luego por supuesto. Podéis filtrar muchas cosas. Por ejemplo. Si queréis presentar vuestro proyecto. Solamente mostrando el alumbrado. O solamente mostrando los motores. Y además lo podéis filtrar perfectamente. Desde los filtros Caneco. Y luego presentar todo ello. En las hojas de presentación. Que tenemos aquí. Uy perdón. Se me ha ido esto. Un momentito. A ver si llego a ampliar esto aquí. Ahora. Y aquí podríais ver. Pues todos vuestros resultados. Desde las hojas de presentación. Y podréis filtrar e indicar. Pues quiero ver el motor. O quiero ver el alumbrado. Todo esto se puede hacer también con el programa. ¿De acuerdo? Bueno. Pues dicho esto. Creo que no me falta nada por presentar. Y vuelvo a ceder la palabra a mi compañero Jesús. Muchas gracias. Hola Máximo. Muchísimas gracias. Impresionante. La verdad. Bueno. Pues poco más que decir. Vamos a ver si hubiera alguna pregunta. Si alguien quiere consultar cualquier duda. Nos quiere plantear alguna pregunta. Pues lo puede hacer ahora. ¿Vale? A través de el chat. Que tenéis en el menú de GoToWebinar. Y bueno. En principio no parece que haya ninguna pregunta. Ha quedado todo muy claro. Entonces. Bueno. Pues simplemente. Volver a daros las gracias por vuestro tiempo. Que esperamos que. Bueno. Pues que haya sido de provecho para vosotros y vosotras este webinar. Que estamos disponibles para cualquier consulta. Y bueno. Que os animéis a trabajar. Aquellos y aquellas que tengáis autocadding plan. Con esta herramienta. Que como habéis dicho. Bueno. Pues es muy. Os puede proporcionar. Muchos resultados. Mucho ahorro de tiempo. Y sobre todo. Tener menos errores. Entre lo que es. La parte de diseño. Y la parte de cálculo. ¿Vale? Sin más. Que tengáis todos y todas un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. 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 Chao.